Y como ves, si los alacranes nos tocan los 500, los brillan, ¡ah! ¡Vamos a ver! Hoy nos vamos a jugar a... ¡Ah! ¡Y ahí le va a jugar para toda mi gente en Santa María de los Durazgos! ¡Y arriba San Bernardo, sí, señores! ¡Vamos a ver! ¡Acá la raza de Durazgos! ¡Esa raza es Zacatecas! ¡Gente de Michoacán, de Guerrero! ¡Vamos a Jalisco! ¡Ese es el peor! ¡Acá la raza de Puebla, del Estado de México! ¡Oaxaca, Chapa y Veracruz! ¡Uh! ¡Ahí la pa' toda la raza de Guatemala, de El Salvador, de Honduras! ¡Saludito a toda la raza por ahí, bienvenidos! ¡Échale calco! ¡Sí, abuelito, mis alacranes musical! ¡Ay! ¡Ahí la pa' toda la raza de Torres, San Carlos, Santa Rosa, Escobedo allá por Santa María de los Durazgos! ¡Así, borrocol! ¡Ahí la pa' toda la raza de Guapertине! ¡Así, abuelito allá por la raza de Burra Bantes! ¡Sí, abuelito! ¡Me agradece más esto! ¡Sí, abuelito! ¡Bueno, chiló! ¡Ahí lala pa' toda la raza de Ruibero! ¡Ahí! ¡Viva Chihuahua! 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 Un saludo para José Gálvez Un saludo para Chuyito Ortiz Y nos damos nuestro programa de Guanajuato, compa Un saludo para José Gálvez Un saludo para José Gálvez Un saludo para José Gálvez Y nos damos nuestro programa de Guanajuato, compa Un saludo para José Gálvez 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 Un saludo para José Gálvez